de momento tenemos a las dos corredoras locales mano a mano Cristina García en cabeza de carrera Marta Calvies que intenta ir por el interior se mete, se mete, se mete codo contra codo con Georgina Avellaneda ahí están todas las chicas en grupo puede pasar de todo Cristina García que se intenta escapar Georgina Avellaneda que va por la zona del interior Marta se va por arriba adelante Georgina Avellaneda recta final para la chica victoria está la Cristina García Marta Calvies Georgina Avellaneda entrando primera, segunda y tercera